Hola, soy Paco Telles, amo ser la voz de las campañas publicitarias y espero ser tu próxima voz. Yo a ningún momento digo que soy la voz de las siguientes empresas, pero es un demo, es una muestra de lo que puedo hacer. Hoy más que nunca, Chedragui te hace más fuerte con los consentidos Chedragui. Aprovecha 60% de descuento en todos los juguetes hasta julio 22 en Chedragui, si cuesta menos. Este Hot Sale está que arde, solo en Sanborns, te damos hasta un 50% de descuento para que compres lo que quieras. Es momento de redescubrir tus espacios y Home Depot te da las soluciones para transformarlos, Como tutoriales en línea para crear tu nuevo lugar favorito, aprovecha el ventilador de techo malón a solo $2,999 pesos. Home Depot, haces más, logras más. Llegó el 2x1, el 3x2 y las mejores ofertas en Soriana.com o en la app de tu smartphone. A tu puerta llegarán las ofertas de verdad. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. ¡Suscríbete al canal!